En este video vamos a revisar las teorías de la evolución. Se tenía la creencia de que las especies que existen habían permanecido sin cambio alguno desde que fueron creadas, es decir, que no habían sufrido variaciones. A este fenómeno se le conoce como fijismo y corresponde a una creencia planteada por Carlos Lineo a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, el descubrimiento de los fósiles ha llevado a distintas culturas a intuir la evolución. Jean-Baptiste Lamarck se convirtió en el primer naturalista en descartar el fijismo, ya que plantea la primera hipótesis oficial y completa acerca de la evolución. Esta fue planteada en 1809 en una obra denominada Filosofía Zoológica. Lamarck plantea que los organismos luchan para mejorarse constantemente. Así de esta manera, el esfuerzo que hacen los organismos para mejorar causará el desarrollo de las estructuras del cuerpo que más se utilizan. Por otro lado, las estructuras que menos se utilizan se van a degradar. Con base en esta idea, Lamarck plantea la teoría del uso y desuso. Y así, una vez que la estructura ha sido modificada por el uso y desuso, esta modificación se va a heredar a la descendencia. Esta idea es la base de la teoría de Lamarck y se conoce como el principio de la herencia de los caracteres adquiridos. Los ejemplos con los que Lamarck demuestra su teoría son los siguientes. El primero de ellos consiste en el estiramiento del cuello de las jirafas, y esto es debido a que su alimento se encontraba cada vez en ramas más altas. El segundo ejemplo consiste en el desarrollo de cornamentas más grandes, así como los venados que se dan topes con la cabeza al momento de que los machos pelean por una hembra. Y el último ejemplo consiste en el desarrollo de patas membranosas en las aves acuáticas, ya que al momento de encontrarse en los lagos necesita nadar, y así de esta manera abren los dedos de las patas para poder impulsarse mejor. Por otro lado, el biólogo alemán August Weisman demostró en 1889 que la idea de Lamarck era incorrecta, y esto lo hizo mediante un experimento en el cual cortó la cola de cientos de ratones durante 22 generaciones. Así de esta forma, si la teoría de Lamarck fuera correcta, entonces los ratones nacerían con colas cortas o bien sin cola. Sin embargo, los ratones de Weisman continuaban naciendo con la cola normal. Así de esta manera, Weisman concluye que los cambios en el cuerpo durante la vida de un individuo no van a afectar a las células reproductivas, y por lo tanto tampoco van a afectar a su descendencia. Actualmente se sabe que los rasgos que un individuo adquiere a lo largo de su vida no pueden ser heredados, ya que estos cambios ocurren en las células del cuerpo, mientras que los rasgos hereditarios van a ser transmitidos mediante los gametos. Sin embargo, la teoría de Lamarck tuvo una gran influencia en el siglo XIX y además en un joven inglés nacido en 1809, Charles Darwin. Charles Darwin fue el fundador de la moderna teoría de la evolución, escrita por él en 1844 y publicada en 1859 en un libro conocido como el origen de las especies por la selección natural. La teoría de Darwin de la evolución por la selección natural está basada en cuatro conceptos centrales, la variación, la sobreproducción, la lucha por la existencia y la selección natural. La variación nos indica que todos los miembros de una especie son diferentes entre sí, aunque no sea fácil detectarlo en muchas especies. Estas diferencias no solamente se refieren a las características morfológicas, sino también se refieren a aspectos fisiológicos y de comportamiento. El segundo concepto corresponde a la sobreproducción y este establece que de cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Por lo tanto, como los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir, entonces se va a generar una lucha por la existencia. Esto significa una competencia por los recursos disponibles tales como fuentes de alimento y territorio propio. Por lo tanto, se tendrá una selección natural, es decir, aquellos individuos de una población que tengan una característica en particular que les dé más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado, es decir, aquellos que estén mejor adaptados, serán seleccionados naturalmente sobre aquellos individuos que sean menos adaptados. Esto quiere decir que la selección natural actúa como un filtro que separa a los individuos menos adaptados de los más adaptados y así permite que sólo los más adaptados sobrevivan y se reproduzcan. Por lo tanto, estos individuos que sobreviven y se reproducen podrán pasar sus características a su descendencia. Así de esta manera, cuando transcurran varias generaciones y si las condiciones ambientales se mantienen constantes, entonces los individuos mejor adaptados van a aumentar hasta que finalmente aparezcan en toda la población. Así de esta manera, en términos muy generales, ocurrirá la evolución de los organismos. Por lo tanto, si regresamos al ejemplo de las jirafas, según Darwin había variabilidad en el largo del cuello de las jirafas, es decir, había jirafas que tenían el cuello largo y había jirafas que tenían el cuello corto. Y así de esta manera, la naturaleza seleccionaba generación tras generación a las de cuello largo, ya que estas son las que mejor se podían alimentar. Por lo tanto, las jirafas de cuello largo son las mejor adaptadas y, a través de las generaciones, serán los individuos que van a tender a aumentar hasta que finalmente sean las que aparezcan en toda la población. Por otro lado, a principios de 1858, un joven biólogo inglés llamado Alfred Russell Wallace escribió un documento titulado sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente de los tipos originales. En este documento llegaba a las mismas conclusiones que Darwin acerca de cómo evolucionan los organismos. Posteriormente, Wallace le escribe a Darwin explicándole sus conclusiones y así, cuando Darwin estudia el trabajo de Wallace, queda sorprendido acerca de la coincidencia en ideas y conceptos que ambos tenían sobre la evolución. Al ver esto, Darwin comparte crédito de su teoría con Alfred Wallace, recibiendo ésta el nombre de teoría de Darwin Wallace. Una de las principales carencias de la teoría de Darwin era que no explicaba por qué aparecían nuevas variaciones ni cómo éstas se transmitían a su descendencia, pero gracias al desarrollo de la genética, estos aspectos pudieron ser explicados de manera más precisa. Y así, a partir de la combinación de la teoría darwiniana, de los principios básicos de la genética y de la paleontología, surge a mediados del siglo XX lo que se conoce actualmente como la teoría sintética de la evolución o bien, también recibe el nombre de neodarwinismo. Esta teoría relaciona la teoría de la evolución de Darwin con la paleontología, la sistemática y la genética. Esta teoría es presentada por el genetista Theodosius Dobzhansky, el zoologo Ernest Meyer, el paleontólogo George Simpson, el botánico George Stebbins y el zoologo Julian Huxley. La teoría sintética establece que la unidad de la evolución es la población y no los organismos individuales así como se pensaba en la época de Darwin. De igual manera, establece que la variabilidad genética entre los individuos de una población es la base sobre la que actúa la selección natural. Esta es resultante a partir de dos procesos, las mutaciones y la recombinación sexual. Esto quiere decir que, si la mutación tiene un efecto favorable, entonces este gen tenderá a extenderse a través de la población. Por otro lado, la recombinación sexual tiene lugar durante la meiosis y la fecundación. Estos dos mecanismos propios de la reproducción sexual no van a crear nuevos genes, pero sí van a crear combinaciones nuevas de genes existentes. El tercer punto de la teoría sintética es que esta también establece a la selección natural y en esta la adaptación juega un papel muy importante, ya que esta ayuda al individuo a superar un problema que exista. Sabemos que los organismos mejor adaptados son los que van a sobrevivir, por lo tanto, la adaptación corresponde a una consecuencia de la selección natural. El cuarto aspecto importante de la teoría sintética corresponde a la especiación, y esta la podemos definir como el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie distinta u otras especies debido a un aislamiento geográfico. Este proceso es muy importante, ya que a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos, que han poblado a la tierra desde el momento en que se formaron los primeros mares. Y por último se tiene las transiciones evolutivas. La teoría sintética establece que estas transiciones en las poblaciones son graduales, es decir, que el proceso de evolución es lento. Y en algunas ocasiones los cambios seguirán solamente una dirección, mientras que en otras se seguirán distintas direcciones. En conclusión, la teoría sintética establece que la evolución puede ser causada por diferentes mecanismos, así como la selección natural, la deriva génica, la mutación y la migración. Es decir, estos corresponden a los factores que propician a la evolución. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción, en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.